Las hijas de Sergio Mayer e Isabela Camil se sinceran sobre las cosas que les apenan. Sergio Mayer ha sido uno de los habitantes de la casa de los famosos México más apoyados en el dialety de Televisa. Ahí, algunas actitudes han dado de que hablar e incluso la forma como viste ha sido motivo de debate entre los fans del programa. Sin embargo, su esposa, Isabela Camil, siempre lo ha respaldado. Ahora es su hija, quien en el podcast en familia con los Mayer expone algunas situaciones que le dan pena de sus papás en el episodio, que te avergüenza de tus padres. Inmediatamente, la mayor de sus hijas empezó con el líder del Té a mi infierno a confesarle que le molesta mucho su manera de vestir. Usas tus chanclas a todos lados. Luego hay veces que no estamos en la playa. Estamos en la Ciudad de México. O sea, las traes puestas ahorita. Sergio se asombró de que este sea un factor de él que le avergüence a su hija y se justificó diciendo que más bien, es algo original. Pero ella siguió diciendo, sí, me avergüenza, porque estás usando chanclas. Tampoco queda con los outfits. Entonces, si estás saliendo solito, no me importa. Pero yo estoy saliendo contigo, sabes. La hija mayor de Sergio e Isabela continuó diciendo que también le da mucha pena que su papá haga publicaciones. En Instagram con música de fondo, siempre le quieres poner música a tus posts. Luego pones como unas canciones de, mis hijas, cosas así que es como, oye, qué oso, pues le gustaría que pusiera música más elegante. No quiero escuchar música de señores. No quiero escuchar Garibaldi, añadió. Sergio por su parte respondió a esto emocionado porque significaba que su hija lo seguía en esta red social. Qué padre, porque yo pensé que te daba hueva y que no sabías lo que subía o hacía. La adolescente siguió diciendo, no me avergüenza que los vea la gente, pero luego hay cosas que hacen que sí me da vergüenza, la verdad. Otra cosa que le avergüenza a la hija mayor de Sergio es que use notas de voz para comunicarse con los papás de sus amigas y en su defensa. El polémico habitante de la casa de los famosos México indicó que le da o asterisco va a escribir. Pero todo no paró ahí y la hija menor del ex Garibaldi le dijo también que a ella le avergüenza que vea videos a todo volumen cuando están conviviendo con otras personas, y su hermana añadió, a mí eso no me avergüenza tanto. A mí me avergüenza que te quedes dormido en todas partes. La mayor también dijo que le avergüenza que usen stickers con sus caras en WhatsApp. La conversación terminó en una reprimenda de Mayer a su hija, pues hablaban de las cosas que le recomendaría hacer en TikTok y ella se sorprendió de verlo entre sus seguidores, así que le preguntó, ¿por qué me sigues? Y quiso bloquearlo, aunque Sergio no lo permitió diciendo que le quitaría el celular si se atrevía a hacerlo. La adolescente dijo, este teléfono, en teoría, no me lo podrías quitar, porque no me lo compraste tú. A lo que Mayer respondió, te quito tus datos nada más. Isabela Camil reaccionó diciendo, estoy en shock. No sé qué decir, déjense, ¿qué les afecta cómo me expreso? Está cañón. Finalmente, Sergio dijo que le molesta que sus hijas se autolimiten al pensar siempre lo que otras personas puedan opinar de sus acciones. Que no te preocupe lo que digan los demás.